Gracias, presidenta. Reconocerle aquí al lado de mi coordinadora su responsabilidad con México al otorgar facilidades para el nueve que nadie se mueve. Y recordarle también a un diputado que habló sobre a quién le vamos a reclamar la violencia que hay en este momento en México. Nos podemos remontar incluso al inicio de la humanidad, pero ese no es el caso ni el tema. Lo que las mujeres mexicanas, las feministas estamos exigiendo es que este gobierno que dice que es transformador aplique las leyes que ya existen y no se excusen más en el pasado, porque así no se resuelven la situación de violencia extrema contra mujeres y niñas en México, presidenta. No es posible que sigan con la retórica hueca y falsa de que esto es por el resultado de otras administraciones que despierten. Esta es la realidad. Quien está gobernando este país es el responsable hoy y son los responsables hoy de la situación de violencia extrema que vivimos las mujeres y las niñas mexicanas. Es cuanto, presidenta. Gracias, diputada.